Hablamos ahora de la situación en Argentina, que está provocando preocupación entre los analistas de mercado después de que la justicia de Estados Unidos haya dado la razón a los fondos buitre que no aceptaron el canje de deuda propuesto por el gobierno argentino y que controlan alrededor del 7% de la deuda total del país. La noticia ha provocado gran inestabilidad en Argentina, por ejemplo el lunes la bolsa del país perdió un 10% de su valor. Además Standard & Poor's ha recortado el rating de Argentina debido a que considera limitada su capacidad para pagar a los bonistas que le han denunciado en los tribunales y también para pagar a los bonistas que aceptaron el canje de deuda. Por su parte Deutsche Bank considera positivo que el gobierno argentino se haya mostrado dispuesto a negociar con el juez que falló a favor de los fondos buitre, pero también alerta que el gobierno argentino tiene una capacidad de maniobra limitada porque a finales de junio cumple el prazo para hacer frente a sus compromisos de deuda. Por lo tanto habrá que estar atentos a la situación de Argentina en las próximas semanas porque también podría tener un impacto significativo en la bolsa española.